Bueno, acaba el centro y Ramón Arias, muy buen cabezazo a la Uruguaya, nada que hacer para el arquero de Palmeiras, muy buen cabezazo, muy potente, nada que hacer, la puso al ángulo y se pone a ganear en el área parque del Peñarol 1 a 0 sobre el Palmeiras. Bueno, acaba la jugada, la bajan, va Borja, le mencometen penal, pero William llega para el Verdao y empata apenas empezado el segundo tiempo, lo apretó el Palmeiras, no pudo aguantar el equipo carbonero y ahí a pesar del penal a Borja puede encontrar la pelota William y asegura el empate apenas empezado el segundo tiempo, Palmeiras 1, Peñarol 1 en el Allianz Parque, William. Acaba un lateral, Borja, se le da guerra, guerra centro y Dudu, entrando a pequeña área, anota en 5 minutos, en 5 minutos, o Palmeiras o Verdao, da vuelta a Ullovo, 2 a 1, Dudu, autor del gol. Bueno, le dieron una vida al manja, cabezazo de Quintana, Prats y Gastón Rodríguez sobre el segundo palo, anota su tercer gol en Copa, parecía que se definía el partido con un 3 a 1, sin embargo, la pelota no entró en el otro arco y acá, el carbonero, el manja, el Peñarol de Uruguay, el copero, anota su empate ahí en el Allianz Parque, no puede Prats y el 1 a 2, dozado. ¡Gracias! ¡Gracias!